También es un buen momento para el residente más famoso de Miami Beach, el ícono del estilo y diseñador Gianni Versace. La vida es hermosa, su industria multimillonaria de la moda está en pleno auge, su ropa se más sexy y a la moda es usada por todos, desde princesas hasta reyes y reinas del rock and roll. Él viste a las mujeres más deseadas del mundo. Y comparte con los hombres más famosos del mundo. El hogar de Versace y su pareja Antonio Diamico es Casa Casuarina, una hermosa mansión en Ocean Avenue, en Miami Beach. A los 50 años Versace había regresado recién a su hogar desde Europa para pasar un tranquilo verano en South Beach. Eso nunca sucedió. Como un animal esperando atacar a su presa, un asesino en serie vigila todos los movimientos de Versace. Los asesinatos de este tipo son cometidos por personas desesperadas que no hacen nada con sus vidas. No ven la luz al final del túnel de sus propias mentes. Un asesino en serie es un individuo que mata y se mantiene activo. Es la mañana del 15 de julio y Gianni Versace no sabe que alguien lo está vigilando. Versace se levanta temprano y se viste con sus colores característicos, gris y negro. Camina tres calles desde su hogar hasta una tienda donde compra cinco revistas y luego regresa a casa. Mientras Versace entra a su casa, el asesino se acerca. Se aproxima por la espalda y le dispara detrás de su oreja. Versace cae al suelo en una piscina de sangre. Mientras los vecinos corrían para ayudar a Versace, la policía de Miami Beach comenzó a buscar al culpable de este brutal ataque. Cuando regresé al día siguiente, ya se había formado un grupo de profesionales en Miami Beach con agentes del FBI, oficiales de policía del departamento de Florida, oficiales de policía de Metro D.A.D. y detectives. A las 9.21 a.m., Gianni Versace fue declarado muerto. Medios de comunicación de todas partes del mundo se reunieron en la escena del crimen. Miami Beach pasó de ser un divertido paraíso a una oscura ciudad. Muchas agentes de agentes en Sudán de Florida buscando el asesino de diseño, Gianni Versace. La policía de aquí descontó el asesino siendo un acto random. Versace fue targetado, quizás stalked, sources dicen, de un buen gunman que no iba a robar a sus víctimas, simplemente fue disparando a punto-blanco range antes de que se fue en el camino. A pesar que la policía del estado de Florida y el FBI están en la escena del crimen, pasarían horas antes de saber que el sospechoso no era una persona común. Los casos de este tipo en particular son extremadamente difíciles para la policía y la información es importante. En el área de Miami hay mucho personal de la policía en las calles, compartiendo información y revisando las cosas, pero grandes cantidades de individuos tampoco resuelven los casos. La mañana del crimen, la policía obtiene lo que ellos llaman testigos presenciales, que vieron al asesino correr hacia un estacionamiento cercano a la mansión de Versace. Ahí la policía encontró una camioneta roja con placas de otro estado y a un lado encontraron ropa. Al parecer él corrió hacia la camioneta y se cambió la ropa, pero no sabemos por qué corrió y dejó el auto. La especulación es que en ese mismo momento habría ocurrido un accidente en la calle 13. La policía cree que el asesino escuchó las sirenas y pensó que estaban tras él. La camioneta roja que la policía encontró tiene placas de Carolina del Sur. Como las placas no decían nada, los detectives investigaron el número de identificación del vehículo. La policía descubrió que era una camioneta robada en Nueva Jersey, donde un hombre llamado William Reese fue asesinado. Todo cambió. Este vínculo le da un nombre y un rostro a este brutal asesino. Pero en ese momento comenzó la cacería. La policía de Miami Beach, en colaboración con los agentes del Bureau Federal de Investigación, están ahora buscando a Andrew Philip Cunanan. Cunanan es un hombre blanco de 27 años, de 5'9 a 5'10". Tiene cabello y ojos blanco. Cunanan es conocido como una prostituta masculina, que sirve una clientela fluente. Cunanan es uno de los 10 10 más queridos fugitivos. Durante los últimos tres meses, la policía sospecha que Cunanan mató a otras cuatro víctimas, además de Versace. Hasta que Cunanan llegó a Miami y mató a Versace, la investigación no se había realizado en profundidad. Después de todo, no había ese tipo de presión del público en la policía de moverse lo más rápido posible. Pero luego del asesinato de Versace, todo el mundo comenzó a presionar a las detectives, al FBI y a la policía local para resolver este caso. Encontrar a Cunanan sería un desafío enorme, incluso con todo el esfuerzo de la policía. Tenemos esta estereotipada imagen de un asesino en serie, de un lunático con ojos vidriosos similares a los que vemos en las películas. Pero en realidad no son así. Tienen una misteriosa habilidad para verse como todos los demás. Y por eso Cunanan era tan difícil de encontrar. Es mucho más difícil para la policía encontrar a un asesino en serie. Se mueven de un escenario a otro, cruzan las fronteras estatales. La policía debe seguirles el juego y eso hace que sea más difícil predecir cuándo se va a cometer el próximo crimen. La policía recibe cientos de datos. Yo diría que trabajamos unas 14 o 15 horas diarias siguiendo las pistas de la gente. Teníamos cientos de pistas para seguir. El asesino dejó un auto y tal vez robó otro más, por lo que revisamos todos los autos robados. Incluso comenzamos con bicicletas robadas. Pero muchas de las llamadas le decían a la policía que Cunanan estuvo en Miami Beach días antes del asesinato de Versace. Lo vieron en una tienda la noche del viernes antes de matar a Versace. Cuando Cunanan entró, ordenaba el dinero y levanté la vista. Lo reconocí como uno de los más buscados de Estados Unidos. Inmediatamente llamó a la policía, pero Cunanan huyó antes que ellos llegaran. Si la policía hubiese llegado un minuto antes, tal vez Versace aún estaría vivo, no lo sé. La policía también descubrió que Cunanan se hospedó en el hotel Normandy Plaza, donde fue cortés y de bajo perfil. Vivian Olivia fue otra persona que habló con Cunanan antes del asesinato de Versace. Yo estaba en este lugar y le pedí que firmara. Olivia trabajaba en una casa de empeños llamada Cash on the Beach. Días antes del asesinato de Versace, Andrew Cunanan entra a la tienda para empeñar una moneda de oro. Creo que se estaba quedando sin dinero. Tenía una pieza de oro de 50 dólares y creo que la empeñó por 90 o 100 dólares. Me dijo que regresaría antes de un mes a buscarla, pero ahora la verdad ya no creo que regrese a la tienda. A Olivia, como a todos los trabajadores de las casas de empeño, se le pidió darle la identificación de Cunanan a la policía. Les dio una copia del pasaporte de Cunanan y la dirección de donde se estaba hospedando en Miami Beach. La pregunta es por qué. ¿La policía se equivocó? Bueno, eran muy pocos los policías que se encargaban de investigar estos documentos de las casas de empeño. La verdad es que este tipo de transacciones de estas tiendas no son una prioridad para la policía. Las personas que amaban a Gianni Versace lo recuerdan y derraman lágrimas por uno de los mejores diseñadores del mundo. Pero mientras el sol se pone en Miami Beach en julio de 1997, la policía trabaja contrarreloj para encontrar a Andrew Cunanan antes que ataque de nuevo. Es julio de 1997 y Andrew Cunanan ha matado a cinco hombres y sigue libre. La policía y el FBI viajan a San Diego, su tierra natal, para conocer su vida antes de recorrer el país matando a las personas. Las autoridades esperan atrapar al joven que se convirtió en asesino antes de que ataque nuevamente. Tenía una sonrisa que iluminaba toda la habitación, pero no sabíamos que esa sonrisa escondía un lado oscuro. La policía descubrió que a Cunanan le encanta ser el centro de atención. Es divertido y también intelectual, pero muy reservado y se relaciona con hombres mayores. Nigel Myers trabajaba en Flix, un bar de San Diego donde Andrew iba regularmente. Algunas personas me dijeron que lo mejor era no confiar en él. Esto fue antes de que Andrew se convirtiera en un asesino en serio. La policía creó un grupo especial y comenzó la búsqueda. Seguimos tres veces en un par de semanas en un periodo de tiempo y hay mucha probabilidad que le hubiera otra vez. En San Diego donde Mr. Cunanan spent mucho de su tiempo y los residuos, nuestros agentes en San Diego trabajando con el Departamento de San Diego de la Policía empezaron a tratar de crear más información de la información que pudieron sobre Mr. Cunanan y tratando de identificar como muchos asesinos que pudieron. La tensión es grande en Hillcrest, el sector homosexual del pueblo donde Cunanan es muy conocido. Policías encubiertos visitan restaurantes y bares buscando a Cunanan o al menos alguna pista de su próximo ataque. Nicole Ramírez Murray es un periodista que conoció a Andrew y estuvo en los mismos círculos sociales. Le gustaba mucho llamar la atención. No me sorprendería verlo sentado acechando a su próxima víctima preparándose para un gran titular y un más grande y espectacular asesinato. Creo que la comunidad estaba preocupada porque debido a que él se crió aquí siempre estuvo la posibilidad de que él regresaría especialmente cuando realizábamos la Gay Pride Parade. Es muy difícil para él esconderse. No creo que logre hacer nada para ocultar su identidad. Pero el asesino ya ocultó su identidad. Mientras la noticia del asesinato de Versace llega a San Diego los amigos de Cunanan que vieron los afiches de los más buscados están impresionados. El hombre que aparece en ellos se hace llamar Andrew de Silva. El nombre de Andrew Cunanan junto con la foto de Andrew de Silva nos confundió bastante en un principio pero la verdad la horrible verdad se descubriría pronto. Andrew siempre se jactaba de conocer o de haber conocido a personas importantes homosexuales y famosos. El FBI les pide que tengan cuidado. La policía describe a Cunanan como un asesino violento impredecible e inteligente. Creo que las autoridades policiales del país permitieron que esta leyenda este mito de Cunanan prevaleciera y que se convirtiera en un super asesino una especie de combinación entre Hannibal Lecter y James Bond el hombre que podía cambiar su apariencia un maestro del disfraz. Revisando su pasado la policía descubre que tres meses antes del asesinato de Gianni Versace durante sus últimos días en San Diego Andrew Cunanan era una bomba de tiempo enojado frustrado listo para explotar. El estrés antes del crimen es un factor que se desarrolla en la vida de un asesino en un periodo de tiempo. Los asesinatos son el resultado de un estrés emocional y de un trauma. Su vida se derrumbaba. La gente que lo ayudaba lo dejó de lado y sin dinero. Deben recordar que cuando se fue de San Diego había terminado recién su relación de pareja y quedó destrozado. No se preocupaba ni de sí mismo. No podía lidiar ni compensar el quiebre en su vida. Así se sentía cuando estaba en San Diego. Quería seguir con su estilo de vida. A mediados de abril de 1997 Cunanan le dijo a sus amigos que se iba de San Diego para siempre. En su cena de despedida en un famoso restaurante Nigel Mayer se recuerda sus últimas palabras. Antes que una persona se vaya yo siempre le digo vas a regresar. Le dije eso a Andrew. Él me miró y me dijo confía en mí. No me conoces. No voy a regresar. Compró un pasaje de ida en primera clase para Minneapolis y le dijo a sus amigos que debía ocuparse de unos negocios. Pero en realidad son el amor y los celos los que los llevan a ese lugar. Minneapolis es el hogar de David Manson el arquitecto que Andrew describe como el amor de su vida. Ellos comenzaron una relación que se convirtió en algo muy íntimo y creo que más tarde David Manson terminó esa relación y Cunanan quería solucionar los problemas por eso regresó a Minneapolis. No solo David Manson vive en esa ciudad sino también Jeff Trail un antiguo amigo cercano de Andrew también vive ahí. Jeffrey Trail había estudiado en la academia naval y creo que pasó un tiempo en la guerra del golfo. Jeff Trail toma un trabajo y se muda de San Diego a Minneapolis en 1996. David Manson y él son exitosos tanto en sus vidas personales como profesionales. Son todo lo que Andrew no es. Si observamos a estos dos hombres encontramos algunas similitudes. Son jóvenes, atractivos, homosexuales y también son exitosos en el mundo heterosexual. Tenían trabajos muy buenos. Ambos tenían vidas reales y no esa vida secreta en la que Andrew vivía. Otra cosa que Manson y Trail tenían en común era la incomodidad con Cunanan. Andrew los presentó y se hicieron amigos. Pero en abril de 1997, tres meses antes del asesinato de Versace, ninguno de los dos espera una visita de Andrew. Ambos están cansados de él. Manson terminó su relación porque tenía dudas de dónde provenía el dinero de Andrew Cunanan. Pensaba que era muy extraño que Andrew no le hubiera dado un número telefónico para llamarlo y que tampoco le diera una dirección en San Diego. Es por eso que David sintió que había algo extraño en Andrew, algo siniestro, algo oscuro. Más tarde, la policía descubrió que Trail le dijo a Madson que Cunanan consumía y vendía drogas. Ambos eran personas muy correctas. Especialmente Jeffrey Trail se oponía mucho a cualquier consumo de droga o alcohol. Era un tipo muy, muy sano. Algunos amigos de Madson conocieron a Cunanan antes y no tienen intenciones de volverlo a ver. Algunos de esos amigos se enteraron que Andrew estaba en la ciudad ese fin de semana. Dijeron, ¿por qué permites que se quede contigo? ¿Por qué lo sigues viendo? Y David Madson les dijo, bueno, Andrew lo está pasando mal. Solo quiero ayudarlo. No se va a quedar conmigo todo el fin de semana. El viernes 25 de abril, David Madson descontento recogió a Andrew del aeropuerto. Esa noche ambos se reunieron con unos amigos de David en un conocido restaurante llamado Café Solo. Pero desde el principio los amigos de David dijeron que él actuaba extraño. Su risa era nerviosa, no era auténtico. Yo no sé si eso es debido a que estaba con personas que no conocía o porque se sentía incómodo pero se comportaba extraño. Andrew Cunanan está en Minneapolis visitando a dos amigos de San Diego. Ninguno de los dos está feliz de verlo. Esa noche de viernes, Andrew se queda en el apartamento de David Madson en el centro de Minneapolis. Pero en la noche siguiente se queda en el apartamento de Jeffrey Trail en las afueras de Minneapolis en una ciudad llamada Bloomington. Pero Jeffrey Trail y su novio se encontraban fuera de la ciudad esa noche. Cunanan entra con una llave que estaba debajo del tapete de entrada. El domingo a las 10 a.m. toma un mensaje telefónico para Jeff sobre un juego de South Pole. Lo escribe en un papel y firma Con Amor Andrew. Andrew Cunanan escribió una nota de agradecimiento a Jeffrey por permitirle quedarse en su apartamento la noche del sábado. Trail y su acompañante John Hackett regresan al apartamento de Jeff aliviados de ver que Andrew se fue. Trail prepara un pastel para el cumpleaños número 22 de John e invita a algunos amigos para celebrar. Trail desconecta el teléfono durante la celebración y más tarde descubre que Cunanan lo llamó diciéndole que necesitaba verlo. Jeffrey le mencionó que Andrew su viejo amigo tenía que verlo y al parecer Jeffrey quería que esta reunión se realizara antes para poder salir con su novio esa noche y celebrar el cumpleaños. Cerca de las 9 de la noche deciden ir a un club llamado The Gay 90s que es un club homosexual muy popular para bailar. En ese momento Jeffrey Trail le dice a su novio que iba a ir al centro para hablar con Andrew que quería decirle algo solo le tomaría media hora y se encontrarían en The Gay 90s. Jeffrey Trail y su novio se fueron al centro en autos separados y otro dato es que The Gay 90s queda muy cerca del apartamento de David Madsen. Jeff Trail acepta reunirse con Cunanan en el apartamento de David Madsen. Lo que Trail no sabe es que cuando dejó que Cunanan se quedara en su hogar le había robado su pistola semi-automática. Cunanan también tomó la funda, una caja de balas y dos ganchos. Jeff Trail estaciona su auto en la esquina del apartamento de David Madsen. A las 9.45 toca el timbre y entra. La policía cree que Cunanan golpeó a Jeff Trail casi inmediatamente. Madsen estaba renovando su apartamento y tenía algunas herramientas. Cunanan tomó un martillo y golpeó a Trail. Jeff Trail fue atacado 27 veces. Su reloj azotado por la fuerza de Cunanan se detuvo a las 9.55. Lo golpeó varias veces en la cabeza causándole un daño considerable heridas en el cráneo y dejando mucha sangre en el apartamento. El cuerpo de Trail fue enrollado en una alfombra oriental arrastrado por el piso de madera y dejado atrás del sofá de cuero marrón de Madsen. Para la policía la pregunta es ¿dónde estaba David Madsen mientras Trail era golpeado hasta morir? Puntualmente David Madsen siempre salía con su perro Prince cada noche durante 15 o 20 minutos justo antes de las noticias de las 10. La policía dice que en ese mismo momento Cunanan atacó a Jeff Trail. Cuando David Madsen regresa encuentra a Jeff Trail muerto. El por qué David Madsen no llamó a la policía es uno de los misterios más grandes de toda esta saga. Los amigos creen que Andrew Cunanan que aparentemente era una persona tranquila miró a Madsen y le dijo tuve que matarlo fue defensa propia me quería atacar ambos estamos en problemas van a pensar que tú lo hiciste David porque estamos en tu apartamento en la mañana del lunes los vecinos de Madsen ven algo extraño sale con su perro pero este tiene una correa lo que no es común y Madsen está con un hombre y usa un abrigo en un día caluroso Madsen parece estar estresado y poco amable cuando fueron vistos a Madsen que al parecer era bastante meticuloso con su apariencia se veía desordenado mirando hacia abajo y Cunanan se ve muy alerta luego de muchas llamadas sin responder y de no presentarse a trabajar los amigos de Madsen y de Trail comienzan a tener un extraño sentimiento de que algo anda mal ahí comenzaron dos búsquedas desesperadas una en Bloomington Minnesota y la otra a 32 kilómetros en Minneapolis se realizaron muchas llamadas al trabajo o a cualquier persona que pudiera saber de ellos y cuando nos enteramos que él no había venido a trabajar en ese mismo momento fuimos a buscarlo porque era algo muy extraño nos preocupamos mucho porque él siempre llamaba hasta cuando estaba de vacaciones el martes a las 12 15 Linda y Laura fueron al apartamento golpearon la puerta y lo llamaron escucharon al perro y algunos susurros ellas golpeaban la puerta y decían sal David que sucede pero pensaron que estaba pasando algo privado y decidieron regresar al trabajo a la 1.40 Linda regresa al apartamento y llama a la policía pero cuando llegan ahí Linda duda en dejar entrar a la policía cuando le dicen que deben derribar la puerta y que si el perro de David se pone agresivo posiblemente deberán matarlo el perro estaba en el departamento y la policía fue llamada por los colegas del señor Madson esa fue una decisión muy difícil que la policía debió tomar solo si se presenta una situación en que alguien necesita ayuda con urgencia ellos en ese momento pueden ir y derribar la puerta una persona tiene el derecho constitucional a la privacidad y un oficial de policía debe respetar eso en esa milésima de segundo fue cuando dije caballeros no vamos a entrar a este departamento él está bien cuando la policía se fue Laura y Linda llamaron a la portera del edificio de David le pidieron que usara su llave para abrir la puerta y ver que todo estuviera bien más tarde ese día la portera abrió la puerta e hizo un horrible descubrimiento un cuerpo enrollado en una alfombra oriental inmediatamente llama al 911 cuando la policía de Minneapolis entra al apartamento encuentran el cuerpo golpeado de Jeff Trail pero ellos piensan que es el cuerpo de David Madson debido a que está en su apartamento para mayor dificultad la policía no puede obtener una huella digital del arma del crimen obtener una huella digital de una superficie de goma es difícil pero hoy en día es posible hacerlo en ese entonces puede haber sido mucho más difícil y en el mejor de los casos se obtenía una huella parcial que no se podía usar para la investigación pero cuando el cuerpo de Jeff Trail fue identificado las sospechas cayeron en Madson y no en Cunanan hablamos con los oficiales de policía para saber lo que había pasado con Andrew y nos dijeron quién es Andrew la policía y ellas no sabían que Cunanan y Madson se dirigían al norte de Minnesota en el Jeep rojo de Madson lo increíble de todo esto es que la policía cree que David Madson y Andrew Cunanan estuvieron en el apartamento en Minneapolis con el cuerpo de Jeffrey Trail todo el día lunes y casi todo el día martes la razón de por qué esto es tan importante es debido a que la policía había ido al apartamento a las 2 de la tarde y los amigos de David Madson creían que ellos aún estaban ahí el sábado 3 de mayo dos pescadores buscaban lugares para acampar en su próximo viaje de pesca en Eastern Rush Lake cerca de una hora al norte de Minneapolis cuando se acercan al lago descubren un cuerpo es David Madson le habían disparado tres veces una vez en el ojo derecho otra en la mejilla derecha y otra en la espalda regresé a casa el domingo y vi que en el periódico decía que habían encontrado un cuerpo en Rush Lake le dije a mi novio es David fue un momento horrible creemos que lo más probable es que lo hayan matado en un vehículo y luego lo arrastraron a la orilla del lago es bastante típico que estas personas tengan deseos de matar tienen tendencias suicidas antes de cometer su primer crimen y esencialmente Andrew Cunanan cometió crímenes en Minneapolis donde le quitó la vida a sus dos primeras víctimas la policía perdió tiempo pensando que David Madson había matado a Jeff Trail ahora Andrew Cunanan es la persona que buscan por los asesinatos de Trail y Madson pero él escapa hacia el sur a la costa dorada de Chicago en el vehículo de David Madson ahora cumple con su descripción del anuario de su escuela Andrew Cunanan una persona una persona que vamos a recordar Andrew Cunanan un asesino violento está libre deja atrás un camino de sangre y misterio con los asesinatos de Jeff Trail y David Madson pero nadie en el departamento de policía puede seguirle el rastro mientras él se dirige a la ciudad de los vientos estaban buscando a David Madson porque él era el sospechoso del asesinato de Jeff Trail cuando encontraron el cuerpo de Madson se dieron cuenta que la persona que buscaban era Andrew Cunanan Lee y Marilyn Meglin son una popular y querida pareja de Chicago casados por 37 años Lee es un magnate de los bienes raíces Marilyn creó una compañía multimillonaria de cosméticos es el rostro del Home Shopping Network viven en una lujosa casa en la costa dorada de Chicago y se codean con el alcalde y otras personas populares de la ciudad Lee Meglin era como el Donald Trump de Chicago era una persona muy conocida y aún más conocida era Marilyn Meglin Marilyn tiene una de las calles más atractivas y elegantes de Chicago y parte de esa calle recibe su nombre es muy famosa el sábado 3 de mayo Marilyn Meglin no está en casa pero Lee sí lo está más tarde un vecino le dice a la policía que las persianas de la cocina de los Meglin están cerradas lo que no es normal cuando Marilyn Meglin regresa a casa no hay señales de su esposo inmediatamente llama a la policía cuando la policía llega hacen un escalofriante descubrimiento me dijeron que les tomó tiempo encontrar el cuerpo de Lee Meglin le habían cubierto la cabeza con cinta adhesiva y apuñalado repetidamente le habían cortado la garganta más tarde descubrieron que lo habían torturado con unas tijeras para poder cientos de dólares están perdidos también las monedas de oro de los Meglin y su Lexus verde la escena era la más brutal que la policía de Chicago haya visto la ciudad de Chicago está asombrada quien querría matar a Lee Meglin luego una evidencia crucial apareció cerca de la escena del crimen tres días después del asesinato de Lee Meglin una mujer policía de Chicago ve multas en un jeep rojo con placas de Minnesota está estacionado justo a la vuelta de la esquina de la casa de los Meglin descubre que el vehículo pertenece al homicida de David Madson la ex pareja de David Andrew Cunanan es el sospechoso de ese asesinato eso fue crucial un dato importante para la investigación pero no establecieron una conexión con el jeep hasta el día martes fue algo lamentable porque si hubiesen hecho la conexión antes se habría ganado mucho más tiempo adentro del vehículo había ropas pertenecientes a una de las víctimas y un mapa de la costa dorada donde vivían los Meglin mientras las personalidades de Chicago salen a rendir sus respetos a Lee Meglin la policía interroga a la familia sobre Cunanan primero la policía no está convencida que el asesinato de Meglin haya sido al azar creen que Cunanan sea un posible conocido del hijo de Meglin Duke pero la familia Meglin niega firmemente cualquier rumor de su posible relación con Cunanan luego del asesinato de Meglin la policía se da cuenta que están lidiando con un asesino en serie que cruza líneas estatales y mata a sangre fría el primer asesinato no llamó mucho la atención durante toda una semana básicamente Andrew Cunanan tuvo un descanso luego cuando se encontró el cuerpo de David Madson se dieron cuenta que el sospechoso de ambos crímenes era Andrew Cunanan se convirtió en una gran historia cuando la conexión se estableció el día martes con Lee Meglin la historia se convirtió en algo enorme ahora el FBI busca incansablemente a Cunanan culpable de tres asesinatos en dos estados Cunanan tuvo un buen comienzo escapó de Chicago en un Lexus de Meglin pero lo que no sabe es que el FBI lo está buscando Cunanan trata de usar el teléfono del auto de Meglin haciendo que el FBI pueda rastrear su ruta con un programa computacional llamado Trigger Fitch es un dispositivo que la policía usaba en ese entonces y aún sigue vigente si Andrew Cunanan está viajando de estado a estado y usa un teléfono celular podemos tener una idea del lugar en donde Andrew Cunanan está en este momento las llamadas son captadas en una torre en Pensilvania Andrew se dirige directo a la ciudad de Nueva York no se recibe ninguna otra señal hasta mediados de la semana siguiente más tarde la policía descubre que Cunanan se escondió en Nueva York antes de continuar con sus homicidios la policía cree que incluso salió de compras con el dinero robado de Lee Meglin el hecho de que el FBI está rastreando a Cunanan por el teléfono del auto era algo secreto pero se filtró el martes 8 de mayo el FBI perdió la mejor oportunidad que jamás tendrían de atrapar a Cunanan los rastreadores de llamadas le dijeron al FBI y a la policía que el teléfono del auto de Lee Meglin está activado cerca de Filadelfia pero de alguna forma esta información se filtró muy pronto los periódicos la televisión y todas las estaciones de radio estaban difundiendo la historia uno de los oyentes es el propio Cunanan rápidamente trata de desconectar el teléfono y de destrozar la antena también se da cuenta que debe encontrar otro auto para escapar y pronto lamentablemente la información que se filtró de la policía a los medios de comunicación dañó sustancialmente el caso ¡Fuego! William Reese amaba su trabajo en el cementerio de la guerra civil el viernes 9 de mayo estaba trabajando con unos papeles había una biblia en su escritorio lo que Reese no sabía era que no estaba solo Andrew Cunanan había entrado por una puerta lateral cuando William Reese no regresó a casa esa noche su esposa llamó a la policía respondieron rápidamente y la prensa también la policía encontró el cuerpo de Reese y el Lexus verde de Lee Meeklin ahora tres estados buscaban a este imparable asesino Andrew Cunanan la noche cae en el cementerio donde William Reese pasó muchos de sus días más felices una vez más el FBI envía una alerta sobre Andrew Cunanan Andrew Cunanan no se dirigió hacia el sur a Miami Beach en la camioneta roja de William Reese con placas de Nueva Jersey se detuvo en Carolina del Sur para cambiar las placas en julio de 1997 el asesinato de Jenny Versace a manos de Andrew Cunanan acaparó todos los titulares en Miami Beach fue una locura total Cunanan ha cometido cinco crímenes entre abril y julio y continúa evadiendo a la policía al parecer el camino está libre para Cunanan pero luego aparece una nueva pista un hombre caminando hacia su yate en Collins Avenue ve a alguien cerca de su bote leyendo el mismo libro que él acaba de comprar al principio piensa que es solo una coincidencia pero no por mucho tiempo él entra a su yate y cuando está ahí se da cuenta que fue saqueado estaba destrozado y el libro no estaba más tarde le mostramos algunas fotografías y él reconoció la de Cunanan el miércoles 23 de julio la policía es alertada de otro crimen en progreso en un yate en la misma área recibí la llamada de un posible robo y se oyeron disparos era en el 5200 de Collins Avenue el guardia dijo que nunca cerraba con la llave la cerradura de arriba de la casa flotante porque tenía problemas con ella solo cerraba la de abajo pero cuando regresó ese día se dio cuenta que la cerradura de arriba estaba con llave y la de abajo no cuando finalmente pudo entrar descubrió que la sala de estar había sido saqueada las sillas estaban volteadas había zapatos y el televisor estaba encendido cuando el cuidador oye un disparo le pide a su hijo que llame al 911 inmediatamente la policía establece un perímetro al otro lado del canal en caso que la persona que estaba dentro del bote tratara de nadar bloquean todo el tráfico en ambas direcciones en collins avenue en media hora el fbi y los equipos de suad están listos para atrapar a cunanan la policía recibe estrictas órdenes del procedimiento si cunanan está ahí quiero que lo atrapen y lo lleven a la estación con el fbi para entrevistarlo quiero declaraciones si él no está ahí quiero pruebas de que él estuvo ahí antes el tiempo pasa y la tensión aumenta luego decidieron comenzar a asfixiarlo con gas lanzaron suficiente gas como para cubrir toda la calle y luego de hacer eso los equipos de suad entraron a la casa flotante y se dieron cuenta que había una persona en la cama dijeron que había alguien ahí había alguien en la cama muerto ahora eran cerca de las 3.30 de la mañana y entramos a la casa flotante vimos el cuerpo vimos su rostro no había ninguna duda era cunanan pero quisieron identificarlo con una huella digital para asegurarse al día siguiente la policía confirmó el suicidio de cunanan ahora la policía de miami beach y el fbi reconstruyen los últimos días de cunanan en el bote todos tenían chaquetas y camisas que decían policía a la espalda creemos que él observó todo esto desde la casa flotante con unos binoculares también nos enteramos gracias a la investigación del fbi del pasado de cunanan que era un hombre muy engreído que jamás dañería su cuerpo más tarde nos enteramos que el guardia tenía un arma desde el dormitorio de arriba donde estaba cunanan hay una escalera seguramente miró hacia abajo y encontró el arma y pensó que la policía ya estaba ahí no voy a dejar que me atrapen no voy a disparar solo tengo todo esto